Comadrita la rana Vamos a misa, vamos a ser monos Y la botellita y el botellón Quítale, 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 pon ahí Pero quítale, 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 quítale Pum, 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 no tiene tapón, pum, pum, no tiene tapón El sapito le regala la rana un camisón Una blusa colorada, un collar y un prendedor El sapito le regala la rana un camisón Una blusa colorada, un collar y un prendedor Oye, como señor, llegó su marido Y que le trajo un rojo de qué color Verde limón Vamos a misa, vamos a ser monos Y la botellita y el botellón Quítale, 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 pon ahí Quítale, 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 quítale Quítale, 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 quítale Pum, 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 no tiene tapón Pum, pum, no tiene tapón El sapito toca el cuatro la rana un camisón ¡Gallada, quítale, 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 quítale! ¡Adiós, admisos!